Más que lo que diga el primer teniente del alcalde, aquí tiene que ser el primer teniente del alcalde, primero y último. ¿Qué? ¿Dónde estará Pepe Blá? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡La foto! La foto de Juan Carlos han ordenado que la quitaran de todos los estamentos, pero que el marco lo aprovecharan. Cambien la foto del padre por la del niño y al del girón, pero a más de un operario casi le da un infarto, porque no esperaban que detrás de Juan Carlos estuviera Franco. Cuando tenemos pleno viene un concejal na' más, por eso todo se aprueba, por una infinitumidad. Ya ha comenzado el juicio contra la infanta doña Cristina, con esa cara tan seria porque la tiene de marmolina, y para consolarla le susurraba Luda Carín, el tribunal ha tenido un gesto muy humano, pa' que no te sientas sola te han puesto la foto de tu hermano. Cuando tenemos pleno viene un concejal na' más, por eso todo se aprueba, por una infinitumidad. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Señores! ¡Las cumplo! ¡Las cumplo! ¡Las cumplo! ¡Dejarse caer, dejarse caer señores! ¡Dejarse caer! Gracias por ver el video